Nosotros venimos a defender los principios de los castellanos y leoneses, a demostrar que nosotros venimos a cambiar la política de verdad y no venimos a estafar a los españoles. Y si implica tumbar unos presupuestos, porque hay unos presupuestos que prefieren destinar el dinero de los castellanos y leoneses a los sindicatos, a promover la Agenda 2030, a no proteger a la familia, a no protagonizar auténticas rebajas fiscales, a garantizar la educación de calidad, a proteger el campo, a la industria, pues nosotros los tumbaremos. Nosotros no hemos venido a ser el coche escoba de nadie, no hemos venido a hacer de seguro de vida a ningún presidente autonómico ni a ningún partido político. Nosotros, cuando decimos que venimos a cambiar la política, lo decimos de verdad, porque nos lo creemos. Venimos a impulsar una serie de ideas, de principios, y lo hemos demostrado. Yo creo que, y entiendo cierta perplejidad de algunos partidos políticos o algunos medios de comunicación, que les sorprende. Les sorprendió que Vox, pues, si dijo que se iba a aceptar esas políticas migratorias del PSOE, nosotros no íbamos a quedarnos en los gobiernos. Y lo hicimos. Y la gente se sorprendió. Pues nosotros lo estamos anunciando. Si hay que tumbar unos presupuestos en Castilla y León, pues se tumbarán. Pero la pregunta hay que hacérsela a quien preside Castilla y León y que elija cuál es el rumbo que quiere elegir. Si abracarse al señor Tudanca o seguir la senda, insisto, de rebaja fiscal, de apoyo al campo, de protección a la familia, de garantizar la seguridad, de acabar con las políticas de inmigración ilegal, etcétera. etcétera, etcétera.